Los miles de inconformes con lo que ellos llaman imposición de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la república ya están planeando la segunda manifestación nacional. Este movimiento nació del grupo estudiantil que apoyaba a Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial, YoSoy132, en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente se han sumado personas ajenas a este movimiento, profesionistas, amas de casa, de otros partidos, apolíticos y de todas las edades, solamente por el hecho de compartir la inconformidad con el candidato electo a la presidencia y quien el día de hoy es virtual presidente de la república mexicana. El pasado 7 de julio fue elegido para realizar la primera manifestación donde se rompieron los esquemas, pues el apoyo llegó incluso de fuera del país, contabilizando un total de 37 ciudades. En la capital de nuestro país, el Distrito Federal, se reunieron alrededor de 150 mil personas. En Agua Prieta hicieron lo propio a un importante número de manifestantes sin incitar la violencia, solamente expresar libremente sus ideales. Este movimiento llamado Si hay imposición habrá revolución ya organiza su segunda manifestación nacional. Primeramente se manejaba el día sábado 14 de julio, aunque al parecer se ha prolongado hasta el día 22. En nuestra región incluso se maneja que podrían reunirse inconformes de Agua Prieta, Cananea y NAC. Con imágenes de Alejandro Figueroa, Carlos Remorales, Parapson, TV Noticias.